Que no sabes que me pasa, te pregunto, que me pasa, no sabes que quieres contarme, porque claro, te quiero de mal, como si hay vueltas, que no se brindan en la venta, y al canto, no puedo apurarme en el inciso, en el preciso momento, en el que todo, va cambiando para mi, en el distante, en el seguro, que no lo haces haciendo a ti, pero no lo escuchaste, que no se me quiera, te puede ser, no, con que me, en el seguro, no y yo mismo, o una mañana te veré, me dios, y descubrirlo mejor, si no es lo mejor, y primero que me acompaña, a donde en verdad no sé, dime que si vienes teme, o te voy a seguir al final, rompiste el cristo en mi, o qué pasa, que me hagas, Yo creo que tienes el dolor, que no eres el mal Siento que debo encontrarte, sin embargo, pasé el tiempo yéndome, así a mi mismo, aunque siento, que amas encontrarte, yo quiero encontrarte, y encontrarte de nuevo decente, pero ves que ya no puedo, despegar de mi papel, te pere desequilibrarme, y curar con fuego, que me propones, bajo la guardia, Te recibo, y me abrigo de tu piel, el destino de madre, tal vez solo se siente mirar, tu palabra, me nivela, y detiene mi caer. Oh, una mañana te veré, me dios, y descubrirlo mejor, si no es lo mejor, y te pere en que me acompaña, a donde en verdad no sé, dime que si vienes teme, o te voy a seguir al final, rompiste el cristo en mi, o te voy a seguir al final, Es un solo, es la guitarra del oro. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!